Televidentes, vamos a entrar en materia con los hechos que son noticia a esta hora del día en Norte de Santander y sin embargo ya despierta un poco de polémica lo que ocurrió el pasado fin de semana en el municipio de San Calixto a donde fue atacada la estación de policía de esa localidad al parecer y según las autoridades por el grupo armado Los Pelusos. Aunque no se registraron heridos y varias viviendas resultaron bastante afectadas como lo pueden ver en las imágenes una de ellas en la casa del secretario de Hacienda del municipio y el barrio más afectado con ese tiroteo que se registró en las últimas horas fue el barrio Betania de esta localidad. Las organizaciones defensores de derechos humanos de la región y la comunidad piden a los grupos al margen de la ley mantener a un lado de este tipo de hechos violentos a la comunidad en general y también a las autoridades que tengan mayor presencia en esas localidades Norte Santanderianas para evitar que nuevamente repitamos estas historias en los municipios Norte Santanderianos y sobre todo en la zona del Catatumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!